Es triste que el odio y la discriminación sigan siendo tema del día en muchas ocasiones. En las redes sociales se hace cada vez más visible, invadiendo el espacio y la integridad de la persona. Y si no, vean estos mensajes. Mensajes que nos llevan a pensar que a veces no decimos las cosas de la mejor manera. Cállate, que no tienes ni puta idea de fútbol. No nombres al Real Madrid, bocazas. Hola, sí. Me cuenta mi hija que tu hijo es discapacitado, que no sabe hablar y tampoco hace nada en la escuela. Y que tiene algo en las piernas. ¿Por qué no lo mandas a otro lado? Pero a veces, aunque se escuchen comentarios duros y perjudiciales, existen personas especiales y mágicas que nos transmiten mensajes positivos y que ayudan a olvidar los malos y a sacarlos de nuestra cabeza. ¡Un dos ojo más fuerte! ¡Gracias! Yo salré de aquí Si lo creo así Cuando me miren sabrán Que me toca ser feliz Me toca ser feliz Ahora soy feliz Porque sé bien que es vivir Ahora sí que sí Bueno, ya sé bien